¿Qué es Tucumán? Tucumán tiene que defender una de sus actividades señeras como es la actividad azucarera. Porque un golpe en la actividad azucarera, por más que represente el 10% del Producto Bruto Geográfico, va a tener repercusiones en otros sectores económicos. Entonces, cuando a la industria azucarera le va mal, uno también ve que al comercio le va mal. Cuando al campo le va mal, se venden menos autos en Tucumán. Todos los sectores económicos están interrelacionados. Y ustedes saben muy bien que la industria o la actividad azucarera está sufriendo un embate por parte de las provincias de Cuyo, que quieren subirle el precio al azúcar cuando se utiliza para endulzar las bebidas cola y bajarle el precio al mosto de uva cuando se endulzan con este producto. Tucumán, en este sentido, no tiene que dormirse en ningún momento y todos los sectores tienen que estar pendientes de cómo se va a dar ese debate y defender, repito, a nuestra actividad señera. Silvia Elías de Pérez, senadora por el acuerdo cívico y social, estuvo con nosotros. Había una nota y yo le pregunté, bueno, qué estaba dispuesto a hacer ella y qué creía que debían hacer los diputados y los senadores nacionales por Tucumán. Sin ninguna duda la actividad azucarera es vital para nuestra provincia, no solamente por el impacto en términos de Producto Bruto, sino por el impacto social que tiene. La cantidad de gente que alberga la industria realmente es muy importante. Y por supuesto que como lo hemos hecho toda la vida desde nuestro partido, vamos a estar en la defensa de la actividad. Ahora, la defensa de una provincia no pasa por estar en contra de otra provincia. Yo tengo la suerte de estar justamente en la Comisión de Economías Regionales, en el Senado de la Nación, así que allí vamos a empezar reuniones ahora con los senadores de otras provincias, preparándonos porque sabemos que en este tipo de leyes cuando se trata de aumentar alícuotas de impuestos, esto entra por Cámara de Diputados. Entonces, el primer round de la historia va a ser en la Cámara de Diputados. A mí me llama mucho la atención cuando yo veo que se nos plantean situaciones desde el Ejecutivo, donde dice, bueno, el Gobernador va a hablar con el Ministro. Bueno, esta historia es una historia que se va a llevar adelante, o donde se va a pelear, o donde se va a discutir, va a ser en el Congreso de la Nación. Bueno, todos los embates que tuvo la industria azucarera, o la actividad azucarera, lo decíamos con Tía Lozano en programas anteriores, se definieron en el Congreso. Así es. Allí es el escenario del debate. Lo que no significa que haya una mesa azucarera, un Congreso azucarero, que los gobernadores se movilicen, o sea, se tienen que movilizar todas las fuerzas políticas y las fuerzas productivas. Así es. Todo suma. Pero el debate se va a dar en el Congreso. Ustedes tienen una gran responsabilidad. El debate se va a dar en el Congreso, y nosotros ya hemos empezado dentro de nuestro partido y fuera de él, yo ahora en la Comisión a hacer las primeras charlas con respecto a este tema. ¿Y cuál es el planteo, senadora? ¿Con qué planteo usted se reúne con los otros, con sus pares en el Senado? Que realmente una... Te diría que todas las economías regionales de la Argentina están exhaustas. Entonces, que hacer respirar una en detrimento de otra realmente no es solución para nadie. Entonces, con esta charla sencilla es con la que empezamos a debatir con el resto de los senadores. Más allá que todavía es una charla, te diría que adelantando etapas, porque falta mucho todavía para que esto se discuta. La actividad azucarera también necesita de otra defensa por parte nuestra. La emergencia agropecuaria debería ya haber sido sancionada para la actividad azucarera y lamentablemente no ha sido así. Y no ha sido así porque en su momento los dos representantes del oficialismo lamentablemente no prestaron su apoyo cuando en ese momento José Cano, que era senador, lo había pedido. Entonces, la actividad azucarera necesita de una emergencia urgente. El tema del 6% de la cuota moreno. Ustedes imagínense una actividad que no está llegando hoy al punto de equilibrio. Que el Estado le siga exigiendo que el 6% de la producción sea destinado a subsidiar el consumo, con lo cual le pagan un valor mínimo. La verdad que también es una locura. Esto yo se lo he planteado al jefe de ministro Capitanich cuando ha ido al Senado. Le he pedido específicamente por este tema. Y él lo que se comprometió era que el tema azucarero y el tema citrícola lo iba a tratar con el ministro de la producción. Pero sin ninguna duda que con la ley del mosto, que es de lo que más se está hablando, vamos a hacer todas las reuniones posibles y vamos a dar todos los debates y vamos a llevar adelante sin lugar a duda la defensa de la industria azucarera. ¿Cree que es posible de pronto que usted convoque a todos los representantes de Tucumán en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, para que acuerden una misma estrategia? ¿Es posible frente a una situación como esta? La verdad que lamentablemente, le diría que especialmente con los principales representantes de la provincia, los diálogos no existen. O sea, todavía no se dan cuenta de que hay políticas de Estado que son indispensables y que van por encima de las cuestiones partidarias y que las políticas de Estado justamente son las que necesitan en una mesa sentado a todos los representantes de la provincia, en este caso, para llegar realmente a un consenso. Lo importante es que a instancias de la rural nos han convocado a los distintos representantes y todos nos hemos comprometido a la defensa. Entonces, desde ese punto de vista vamos a estar todos juntos, digamos, defendiendo. Claro, no fue algo tan formal como reunirse entre ustedes, pero bueno, hubo un ámbito donde todos comprometieron a apoyar. Estuvieron todos los representantes de Tucumán en la reunión de la sociedad rural de Tucumán? Yo fui en representación de quienes formamos parte de la banca radical y de la parte del oficialismo estuvo la senadora Rosqué de Alperovich, estuvo también Dato y la señora de DIP. Lamentablemente, mire lo que ocurre ahí mismo. Yo tomo la palabra y digo exactamente lo que acabo de decirle recién. O sea, que es indispensable, no solamente este tema, sino ya que estamos poniéndonos de acuerdo para defender al sector, que los otros dos puntos son indispensables. La emergencia agropecuaria del sector es indispensable, la cuota moreno que se suspende es indispensable. Bueno, eso fue suficiente para que la senadora Rosqué terminara diciendo que ellos trabajan y que hay otros que solamente denuncian y que empiece toda una serie de descalificativos que la verdad que aportan poco porque creo que ella lo que pierde de vista es que ellos son los responsables hoy de gobernar la provincia y nosotros somos los responsables de controlar que ellos la gobiernan como corresponde. Bueno, pero frente a circunstancias como esta, la sociedad les pide que estén unidos. Frente a circunstancias como esta, la sociedad tiene que tener absolutamente la tranquilidad que desde el radicalismo vamos a estar con todo lo que debamos sentarnos y estar para defender a la provincia. Bien decía usted que la industria azucarera, lo que más nos preocupa es el costo social que esto tiene. Estamos hablando de una actividad que emplea 60.000 puestos de trabajo. Directamente, indirectamente se habla de 40.000 puestos de trabajo. Esto habla de la dimensión social que tiene la actividad para nuestra provincia. Así es, indispensable, tanto que yo estoy desde hace rato tratando de formular por lo menos primero una columna vertebral para ver si logramos después hacer una ley azucarera. Realmente deje tranquilo a todos los sectores y también regule lo que hay que regular. Bien, usted está en la Comisión de Salud del Senado. Sí, estoy presidiendo la Comisión de Salud. Preside la Comisión de Salud del Senado. ¿Qué temas tienen como prioridad en la Comisión que usted está? La semana pasada, cuando se constituyó la Comisión, hemos fijado como prioridad absoluta el tema de las adicciones. Realmente si hay algo que es la deuda pendiente con la sociedad, es hacernos cargo y darnos cuenta que quien ha caído en una adicción es un enfermo que necesita ser recuperado. Entonces hay una ley que ya tiene media sanción, que se refiere no solo a las adicciones a drogas, sino también al juego, al alcohol, a todas las adicciones que realmente están destruyendo a nuestros jóvenes. Y hay una serie de cuestiones de las cuales por ley vamos a hacer que se haga cargo el Estado, de organizar los centros de día, de armar, de que estén dentro de los PMO de las obras sociales y demás. Que bueno, es lo que hemos puesto como prioridad absoluta. Bueno, entonces viene un debate muy importante. Sí, sin ninguna duda. Porque cuando ustedes dicen que entre dentro del PMO de las obras sociales, significa un mayor costo para las obras sociales. Y en todo esto, así como estuvo la obesidad en su momento, hay que tener en cuenta los equilibrios financieros de estas obras sociales. Entonces, lo que no estoy adelantando, que me parece que no es correcto incluirlos. Esto es una decisión social que excede a las obras sociales, pero que son, a ver, jugadores importantes en esta discusión. Así es, y vamos a dar el debate con todos quienes intervienen en esta situación. Acá en la provincia, yo el día lunes estoy convocando a las distintas organizaciones que trabajan con el tema para escuchar qué es lo que ellos tienen que aportar. Les voy a dar copia del proyecto para que entre todos lo analicen y lo que yo lleve realmente sea la voz de los que piensan en la provincia. Y después vamos a ir recibiendo en Buenos Aires, hemos invitado ya a quien está a cargo de la CEDRONAR, para que también nos dé su punto de vista. Bueno, un sacerdote con el cual me imagino que usted va a poder establecer buen diálogo. Usted tiene una profunda convicción cristiana y formación moral. Así es, sin ninguna duda. Creo que por lo menos lo que vamos a coincidir es que de una vez por todas la sociedad tiene que hacerse cargo de esa parte de la sociedad que la estamos dejando en un costado como si no fuera parte de nosotros mismos. Nosotros lo decíamos en el programa anterior, a ver si usted coincide, que en realidad el narcotráfico se asienta sobre tres pilares. Un pilar es sobre el soborno. Necesita, a ver, de la actitud de cobijamiento de funcionarios políticos, judiciales, policiales. La otra pata donde se asienta es el consumo. Necesita el mercado para su producto. Y la última pata que podemos decir es el miedo. Que la gente no se vaya a querer movilizar y trate de no denunciar mucho por temor. Creo que ahí te está faltando la cuarta que es la exclusión. Cuando vos tenés personas excluidas por completo, no están ni siquiera al margen, no están en el costadito de la hoja, sino que están excluidas totalmente de la sociedad. Y eso son carne de cultivo para ser exactamente, caldo de cultivo, perdón, para ser en donde con mayor vehemencia entre y haga lamentablemente estragos la droga. Claro, a ver, estamos diciendo esto porque entonces reconociendo el rol que juegan los consumidores, los adictos, si esta sociedad trabaja decididamente en la inclusión social y en restarle fuerza a la adicción, el negocio del narcotráfico comienza a tambalear. Sin ninguna duda. Lo que no significa perseguir todo lo que sea corrupción relacionada al narcotráfico y tratar de decirle a la gente que hay que perder el miedo y hay que movilizar todas las fuerzas sociales y todas las organizaciones sociales en contra de este mal, ¿no? Sin duda, pero creo que son como dos caras de la misma moneda. Una es el tema de combatir el narcotráfico decididamente y la otra es rescatar a los jóvenes que han caído en estas adicciones y que es urgente. Bien. Ahora le toca, diputado, tocar el acuerdo con Repsol. ¿Cuál fue su postura cuando se le dio la media sanción en el Senado, el acuerdo con Repsol por YPF? Nosotros estamos convencidos que cuando uno expropia debe pagar la expropiación, pero debe pagar un precio justo. Realmente lo que han presentado, avalado por el Tribunal de Tasación, nosotros vamos a iniciarle una denuncia al Tribunal de Tasación, porque está sobrevaluado el activo y subvaluado el pasivo de la empresa Repsol, entonces se pretende pagar 5 mil millones de dólares por una empresa que había sido primero vaciada, que ha dejado un pasivo ambiental gigantesco y que además no se ha hecho cargo de un montón de deudas que hoy se va a tener que hacer cargo la Argentina. Entonces, la verdad, yo denunciaba cuando estábamos en la sesión que había como un nuevo pacto Roca-Runzenfeld, ¿se acuerdan? Cuando en aquella oportunidad Lisandro de la Torre decía que se estaba pagando de más a empresas transnacionales. Bueno, yo estoy convencida que Kicillof hoy está haciendo un nuevo pacto, que lo que está haciendo es que la Argentina pague lo que no debería pagar por una empresa. ¿De quién depende el Tribunal de Tasación? ¿El Kicillof de la Tasación? El Tribunal de Tasación depende del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Vida. Ah, pero tenemos muy poca información sobre cómo funciona un Tribunal de Tasación. El Tribunal de Tasación, lamentablemente, funciona como una sala DOC, se arma para este tipo de casos, pero la ley es clara. La ley te dice que hay dos modos de evaluar cuando vos haces una expropiación, por el precio de mercado o por el precio de realización. Entonces, ambos son precios que se los puede, cualquier técnico puede evaluarlo. Tenemos los balances que ha tenido Repsol, tenemos lo que cotiza en Bolsa Repsol. Bueno, cuando uno va viendo partida por partida lo que han hecho, han hecho un hermoso dibujo para llegar a los precios que el Ministro Kicillof había convenido con Repsol. Cuando todos, incluidos los propios oficialistas, han mostrado que esta empresa había sido vaciada por Repsol. Por supuesto, con el acompañamiento de los amigos del poder como es Eskenazi. Entonces, han sido vaciadas, después, ahora queremos pagarla como una empresa recuperada. Bueno, inicialmente el gobierno decía que por YPF el grupo Repsol iba a tener que pagarle dinero a la Argentina. Lo había dicho y el Ministro Kicillof lo dijo con toda su fuerza. Por eso se decía que había que expropiar la empresa. Tal cual. Y cuando llegue el momento, bueno, terminamos pagando lo que... Gracias. 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 Gracias.